Muy buenas noches, vamos a dar inicio a la rueda de prensa deportivo Cali, nos acompaña nuestro profesor Sergio Herrera y el jugador Javier Reina. Va a iniciar esta ronda de preguntas Estefanía Gómez para WinSports. Buenas noches, me disculpo por no ponerme de pie, profe. Una noche en la que puede decirse que se vio un deportivo Cali que jugó bien pero el resultado es adverso. Dio la sensación de que en la finalización o en el ataque algo no está funcionando, falta algo para que se den los goles. ¿Cómo lo analizó usted si comparte lo que le digo y cómo revertir esa situación que se vive en Deportivo Cali en cuanto al ataque? Buenas noches, vi un Cali dispuesto a jugar, intentando jugar, en muchos pasajes del partido lo consiguió, nos faltó claridad en el último cuarto de cancha, ser más claro, más preciso, sumar más hombres al ataque. Fue uno de los aspectos en el poco tiempo que se tuvo en los anteriores que se trabajó, que nuestros dos interiores llegaran más a pisar el área. Y es de seguir trabajando, lo posible buscar esa mejoría porque hay cosas muy buenas para rescatar, para resaltar. Después viene un resultado, un 2-0 con un penal que afortunadamente pues nuestro arquero lo ataja y eso nos da la posibilidad de continuar con esperanzas y de ir a pelear en nuestra casa el paso a la siguiente fase. Javier, buenas noches. ¿Qué piensa del 2-0 en una ya de ida y vuelta y cómo mejorar, cómo darle un revulsivo al ataque del Deportivo Cali? Hola, buenas noches. Yo pienso que está abierto. Ahora jugamos en nuestra casa, hay que corregir obviamente los errores que se cometieron hoy. Creo que se hizo un buen partido y bueno, esta semana vamos a trabajar para poder llegar de la mejor manera posible y poder revertir ese resultado. Profesor Sergio Herrera, Javier, buenas noches. Juan Camilo Naranjo, los campeones de Univalle. Estamos en vio hasta ahora. Profesor, está claro que el Deportivo Cali mejoró a un rendimiento sobresaliente hoy. No se consigue el resultado que usted quería. Quiero preguntarle por un aspecto específico en el lado de Fabián Biafara y Harlan Barrera, que creo que ahí fue un punto fuerte para la zona defensiva de América de Cali. Hablamos un poco de ese trabajo. Y para Javier, están tranquilos a pesar del resultado por el juego que hoy presentó el equipo. Gracias. Bueno, uno siente que el equipo mejora, pero se necesitan resultados. Con un 2-0 opaca lo bueno que se puede hacer. Entonces, vamos en búsqueda de poder acompañar ese buen juego con Sumar. Se analizó el rival. Se dieron algunas indicaciones. Harlan en este partido jugó por... empezó desde zona contraria. Lo mismo a Anderson. Anderson se siente mucho más cómodo por derecha, pero el rival tenía una salida muy clara por el sector derecho de ellos. Entonces, con Anderson buscamos que apoyara a Julian y que también hiciera regresar a los hombres de ataque por esa zona que normalmente es el barrio el que está. Entonces, lo hicimos. No es fácil controlar a jugadores tan rápidos y con un rendimiento excelente que tienen. Son individualidades que están marcando la diferencia en nuestra liga, pero creo que los controlamos. siempre estuvimos, excepto una o dos jugadas, pero siempre estuvimos en superioridad y se retrocedió bien. Buenas noches. Carolina Henao para Impacto Deportivo. Perder el Clásico siempre duele. Son partidos aparte y bueno, nosotros estamos con ese dolor de la derrota hoy, pero sabemos lo que estamos conformando con el profe, sabemos lo que hemos venido creciendo, sabemos lo que hemos mejorado y lo que somos como equipo. Así que, como dije ahora, hay que corregir los errores puntuales que se cometieron hoy, que por ahí de pronto nos cuesta el partido y llegar de la mejor manera posible al partido de vuelta. Buenas noches. Carolina Henao para Impacto Deportivo y para el glorioso Azucarero. Estamos en directo en este momento. Quiero preguntarle, profe, más allá del resultado, vimos una propuesta importante del Deportivo Cali, sabemos que es un partido, es un clásico, es un partido importante. ¿Cree que mereció un poco más? Y para el jugador, ¿cómo se siente jugar frente a un estadio totalmente lleno y que te está coreando todo el tiempo el nombre del rival? Gracias. Bueno, ojalá fuera de merecimientos. Yo resalto el trabajo que hizo el equipo con balón y sin balón. El equipo se ha ido fortaleciendo en algunos conceptos que le hemos inculcado en fase defensiva y hemos tenido pasajes en los partidos que hemos jugado muy buenos en fase ofensiva. Entonces, buscamos equilibrar eso. Buscamos que así como estamos contrarrestando a los rivales, tengamos también la posibilidad de generar juego y de llegar al arco contrario y marcar goles. Bueno, con el pasar del tiempo uno se va acostumbrando a estos escenarios. Ya son varios compromisos en esta clase de estadios. Así que lo único que puedo decir es que eso es lo bonito del fútbol. Eso es lo que hace que el fútbol sea lindo. Y bueno, ojalá lo pudiéramos vivir en paz en todos los estadios y con ambas tribunas. Profesor Sergio Herrera, Javier, muy buenas noches, afectuos, saludos para ustedes. Diego Narváez de Activa Deportes Tuluá. Profesor, el equipo tuvo un muy buen primer tiempo. ¿Qué le falta a este Deportivo Cali para hacer un partido completo? Y una curiosidad, ¿por qué la salida de que el Vinosorio? Bueno, en el primer tiempo defensivamente estuvimos bien, excepto la jugada del gol que pues hay que también darle méritos al rival, pero si somos un poco más agresivos podemos incomodar más a Vergara que en este caso fue el pateador. Entonces nos faltó esa agresividad en ciertos momentos y nos faltó un poco más de juego, aunque creo que el comportamiento del equipo fue muy bueno. Lo de Kelvin es por, quería darle un poco de aire al equipo, ya tenía una tarjeta amarilla, entonces buscaba que reubicara cabezas por zona izquierda y que tuviéramos un poco más de volumen ofensivo con cabeza un poco más cerca del área. Buenas noches para todos, Fernando Arboleda, Fisón Jugolera. Profesor, su equipo desde el partido con Millonarios hacia acá viene jugando mejor, pero para uno decir que juega bien tiene que venir acompañado de triunfos. No se han logrado todavía, pero creo que el equipo bajó mucho después del primer tiempo con los cambios. ¿Qué era lo que buscaba usted de ahí con los dos cambios del primer tiempo? Bueno, el resultado opaca todo siempre. Si ganas y jugas aceptable vas a tapar las falencias o las cosas no buenas. Con los cambios yo no lo veo de la misma forma que lo es. Yo veo que el equipo controló, le dio continuidad al control de juego que tenía. Obviamente el rival ya después hace el segundo gol y no tiene la necesidad y lo que hace es esperar en campo propio para aprovechar la velocidad de sus hombres en punta. Entonces yo veo que el equipo sigue manteniendo el control de juego. Quedamos expuestos en dos acciones donde por la velocidad de ellos creo que es la que genera el penal, el segundo penal y después otra acción que es bien controlada. Un saludo cordial para todos. Yaira Bonilla del Show de la Bola. Profesor, usted ha mantenido una base. En el fondo, en el sistema defensivo, pero partido a partido se reciben goles. ¿Cómo mejorar en cuanto a ese ordenamiento en lo táctico defensivo? Y para Javier, ¿qué es un hombre de experiencia de pantalón largo? ¿Cómo cambiar esa historia, Javier? Ya ir trabajando, no hay otra forma. Trabajando, entregándoles conceptos, entregándoles esos conceptos a través del trabajo y dándole continuidad. Creo que los goles, no recuerdo un gol en jugada elaborada que le hayan hecho el equipo. Siempre viene un centro, una segunda jugada, que es lo que hemos hecho mucho énfasis porque se recibe mucho gol en esta acción después de un centro. Y continuaremos trabajando, continuaremos trabajando, no cargándole solo la responsabilidad a la línea 4. Como les he dicho a ellos, todos tenemos que defender con unas funciones diferentes y con vocaciones diferentes porque yo no le puedo pedir a Harlan que recupere seis, siete balones por partido, pero sí le puedo pedir que ocupe una posición y que haga un equipo corto, igual a nuestros atacantes. Igual en fase ofensiva, nuestros defensores tienen que estar vigilando cuando estamos atacando. A eso yo les hablo a ellos y a eso les llamo yo, todos atacamos y todos defendemos. Poder estar bien concentrado en lo que está haciendo mi compañero. Entonces, es de continuar trabajando y que todos tengan esa responsabilidad. Esto es de trabajo, de unión, unión de grupo, es lo que venimos aplicando cada vez más unidos y yo creo que es de convencimiento, de convencernos del gran equipo que tenemos, de todo lo que podemos dar y como te digo, día a día trabajar, mejorar, crecer y llegar de la mejor manera a los próximos compromisos. Colegas, profe, Javier, buenas noches. David González, JM Deportes. Javier, usted habla de trabajo en equipo y confianza y la unión en el club, pero digamos que en la parte del funcionamiento del equipo, en la formación, normalmente se encabeza desde el arquero hasta la defensa. ¿Cómo maneja el equipo? Un día el arquero Gastón, otro día Alejandro, ¿cómo se maneja esa parte para, digamos, confiar en un arquero y poder manejar en otro partido un segundo portero? Gracias. Ahí viene lo que te digo, convencimiento, confianza. Creo que todos los 28 o 30 jugadores que somos del plantel, que somos Deportivo Cali, están en la capacidad de asumir esta clase de compromisos y bueno, por eso estamos en uno de los equipos más grandes de Colombia. Entonces, creo que al que le toque está bien preparado, se trabaja bien, todos estamos trabajando por el mismo objetivo, así que al que le toque está a la altura de poder asumir este compromiso. Profesor, Javier, muchas gracias. Disculpe, intervengo en la pregunta. No es un día Gastón y un día Alejandro y de eso no depende del trabajo en equipo. Refuerzo lo que dice Javier, todos son jugadores profesionales, tienen que estar a disposición. Gastón viene tapando la liga y Alejo viene tapando la copa. En la posición de ellos es muy difícil lo que vos decís, un día uno, un día otro. No, no. ¿Cuántos partidos tapó Gastón? El último que es el 20 o los 2. No, los últimos. No es un día uno, un partido otro. No, no. Gastón viene tapando la liga, Alejo viene tapando la copa. Nos clasificó, se ganó su derecho y es muy difícil para un portero, pelear la posición. Siempre ha sido así. Gracias. Profesor, Javier, muchas gracias por acompañarnos y una feliz noche para todos. Gracias.